El reconocimiento fue público, sentirse orgulloso por quienes destacan en sus estudios motiva para seguir apostándole al fomento educativo. Jóvenes estudiantes que enaltecieron el nombre de San Marcos en una Olimpiada del Conocimiento se llevaron los aplausos y una promesa, que su gobierno municipal lo seguirá respaldando. La Escuela Primaria Mariano Matamoros de la Comunidad de Lomitas de Nexpa se honra en tener a Carla Millán Carpio, Brittany Valente Maganda, Brianna Giselle Morales Aponte, quienes representaron a San Marcos a nivel sector y región en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, obteniendo el primer, segundo y tercer lugar respectivamente en el ámbito de escuelas rurales. Asimismo, la Escuela Primaria Vicente Guerrero obtuvo el segundo lugar en escuelas urbanas, con el estudiante Baruch de Jesús Arciniega Cabello, una promesa en la educación de este municipio. El presidente municipal de San Marcos, Tomás Hernández Palma, durante el evento cívico para rendir honores a nuestra bandera nacional, reconoció el gran trabajo en equipo. También agradecimiento a los niñas, niños, obviamente directores, maestros de las instituciones educativas que nos hacen el favor de acompañarnos. Pero permítanme ocuparme también de acentuar el reconocimiento que esta mañana hemos hecho a cuatro niños, niñas y niños del municipio de San Marcos, que el pasado 20 de mayo, de manera digna, de manera gallarda, representaron a su institución educativa y dieron el resultado que ya se ha expresado. Eso es digno de los sanmarqueños, eso es materia de orgullo de este gobierno y eso nos compromete, por supuesto, compañeros sediles, síndicas, regidoras y regidores, a no bajar la guardia, a empeñarnos todos los días por hacer de San Marcos un municipio de manera que se proyecte a lo grande, a partir justamente de la formación académica de las niñas y niños. Esa es la ruta adecuada, ese es mejor patrimonio que como gobierno podamos estar generando a la sociedad y desde luego los maestros haciendo su papel y los padres de familia comprometidos con sus propios descendientes. Felicidades, felicidades, de verdad. Me emociona mucho esto porque sin educación no hay desarrollo, sin educación no hay crecimiento, sin educación no hay paz, sin educación no hay respeto. Y queremos un pueblo de respeto, de paz, de desarrollo y crecimiento y por eso, por eso los acompañamos y los vamos a seguir acompañando. Y los niños, el resto, invitarlos a que se sigan formando, a que se sigan aplicando. Si ellas han triunfado, si Baruch ha triunfado, sin duda alguna es porque han dado el extra y hay que darlo y eso está en cada uno de ustedes. Los jóvenes estudiantes que obtuvieron este reconocimiento participaron con otros 90 niños a nivel estatal, pasando a la siguiente etapa, ubicándose entre los primeros 30 sitios. ¿Pero cuál es su sentir? Me siento muy contenta y muy feliz por estar aquí. Me han invitado a ver al presidente, a comer con él y pues yo nunca había estado en algo tan grande. Gané el primer lugar en la etapa zona y en la etapa sector y estoy dispuesta a ganar el primer lugar en la etapa estatal. Y me siento muy emocionada porque el presidente de San Marco nos invitó a comer, nos otorgó un reconocimiento y me siento muy emocionada. Que se sigan esforzando para que puedan lograr sus sueños. Bien, feliz, bonito. Me dieron un reconocimiento y útiles escolares. Por su parte, la maestra Gabriela Aponte Pineda, encargada de la preparación de las alumnas, expresó. La verdad estoy muy agradecida con el presidente, con su cabildo, por este reconocimiento que les hicieron a mis alumnas, porque la verdad ellas se esforzaron mucho para llegar hasta esta etapa en la que se encuentran y próximamente, el 15 de este mes, participarán en la etapa estatal. Es un proceso y trabajo en equipo. Desde primer grado las alumnas se han destacado, han tenido muy buenos maestros, los padres de familia nos han apoyado muchísimo. Sin este equipo nosotros no hubiéramos llegado hasta donde estamos. Es alumnos, padres de familia y maestros. Nosotros entramos a clases presenciales en el mes de octubre del año pasado y estuvimos trabajando un horario de ocho de la mañana a uno de la tarde. Nosotros como maestros siempre damos el extra, no somos unos maestros de horario, nosotros siempre damos más allá para mejorar la educación de nuestro municipio, del estado, de nuestro país. Mientras tanto, el director de la institución, Oscar Morales Ignacio, manifestó su emoción. Cada año, no cada año, siempre nosotros nos proponemos la meta de llegar hasta lo más alto de la colina y esta vez lo hemos logrado y todavía nos falta mucho más porque el objetivo es estar hasta el Nacional, ir hasta Palacio Nacional, ir a ver al presidente con nuestras niñas porque se lo merecen, porque se han esforzado y han dado el extra más de lo demás y es por eso que estamos aquí representando al municipio de San Marcos. Los que conocen la escuela de las Lomitas de Nexpa, exclusivamente la primaria, es una escuela que está en pésimas condiciones. No tenemos aula, todas las que tenemos se llueven, los niños a veces van a comprar aguas en el salón y la verdad pues hasta ahorita, después de seis años de gestión, es la primera vez que nos llega lo que es este recurso y nos sentimos verdaderamente contentos porque ahora sí los niños van a tener una educación digna dentro de sus aulas. Vamos a poner lo mejor de nosotros en la siguiente etapa y esperemos que ahora sí brille Lomitas de Nexpa más de lo que ha brillado, brille principalmente el municipio de San Marcos porque todavía pertenecemos a él y hasta donde lleguemos vamos a estar contentos y gracias a las autoridades municipales que nos han estado apoyando incondicionalmente. En San Marcos Guerrero, Servando Martínez Pinson.